Hola mis amiguitos de Experimente TV, gracias por visitar el canal y ser asiduos a nuestra sección de Dugueteando. Recuerda suscríbete y activa la campanita para que recibas todo el contenido como debe de ser. El día de hoy vamos a platicar de una fábula muy interesante llamada la leona fiera. Espero te guste y si no, pues bueno, déjanos en los comentarios si es que realmente te agradan estas historias. Hubo una vez una leona muy feroz que vivía en el bosque. Aquella leona era tan fiera, pero tan fiera que el resto de los animalitos del mismo vivían asustados evitando cada día cruzarse con ella. Y es que la leona se dedicaba a cazar cachorros de todas las especies para saciar su hambre y sin preocuparse ni un momento por la tristeza que aquello pudiera generar en sus vecinos. La leona consideraba que no había carne más rica y más suculenta que la de los cachorritos del bosque, y se dedicaba a perseguirlos y amenazarlos día y noche. Tampoco, pues, respondía a las súplicas de los vecinos que pedían constantemente a la leona que dejase de atemorizar a sus pequeños. —Deberáis sentirlos afortunados de que los prefiera ellos ante vosotros —le respondía continuamente la leona. Quiso la vida que con el tiempo aquella leona también tuviese cachorros. Que contenta se sentía al verlos crecer y sentirlos a su lado. Cuánta compañía tenía. Adoraba jugar con ellos y el simple hecho de poder contemplarlos mientras se divertían o dormían plácidamente. Pero un día, entre tanta felicidad, llegaron al bosque unos cazadores que pretendían apoderarse de los pequeños cachorros. Cada vez que amanecía, la leona tenía que echarse sobre el lomo a los cachorros y hacer mil peripecias para escapar de aquellos temibles cazadores. Cansada a esconderse y convencía de que ya no les quedaba a los cazadores muchos rincones por explorar, la leona decidió pedir ayuda a sus vecinos, los animales del bosque. Qué desconsuelo y qué tristeza sintió la leona al ver que ni uno de ellos, de sus vecinos, abría la puerta de su casa. Y es que la leona no había tenido ninguna consideración con aquellos animalitos y el tiempo le pagó con creces su actitud. Pero bueno, tranquilos, tranquilos amiguitos, que los cachorros de la leona no sufrieron ningún daño. Comenzaron una nueva vida en otro bosque y con otra actitud. La de hacer muchos amigos y nuevos vecinos a los cual creer y respetar por siempre. Así que mis amigos saben lo que tienen que hacer, ser bueno con las personas y pues disfrutar de cada uno de los días que viven alrededor de su familia. Gracias, suscríbete y dame un like y comparte nuestros videos y recuerda suscribirte a nuestro canal secundario que es muy importante para nosotros porque pues ahí encontrarás directamente solamente el contenido de jugueteando. Gracias, bonito día.